Hola, ¿qué tal? A todos los televidentes y seguidores, yo soy Almeira y el día de hoy vamos a darles a conocer una situación que se viene presentando con los recibos de extracto 2 de la facturación de la empresa Empilichao. Como ustedes ya lo saben, en días pasados Almeira Producciones realizó una denuncia pública, más exactamente en el barrio El Porvenir etapa 2. Dentro de esa denuncia pública que nosotros realizamos, la comunidad daba a conocer el alto costo en la facturación de ese mes. Efectivamente, al día siguiente funcionarios de la empresa llegaron hasta este barrio y evidenciaron que sí, que efectivamente se había presentado un error en la facturación. Estos recibos los recogieron y se hizo una nueva facturación, evidenciando pues el alto costo que se había presentado en esto. Al día siguiente, en el programa CQC, entrevistamos al gerente de la empresa Empilichao, al gerente de Balke, y para dialogar acerca de ese tema. Dentro de ese programa, quien está aquí con nosotros, el ingeniero Luis Andrés Zadoní, dio a conocer una preocupación. Y esa preocupación tiene que ver con que no se está aplicando en su totalidad un subsidio al cual tienen derecho las personas de extracto 1 y extracto 2. Pero en ese caso, solamente vamos a referenciar al extracto 2, es que es donde se está presentando la anomalía. Ingeniero, entremos en contexto a las personas sobre cuál es esa anomalía que se está presentando en la facturación. Bueno, muy buenas noches a Almeida, muy buenas noches a todos los oyentes. Hoy nos corresponde pues alertar a la comunidad sobre una situación que se ha evidenciado. Yo soy un fiel seguidor de CQC porque es un programa que sigue y atiende a las comunidades y es la expresión de todas las inconformidades que espera que sean solucionadas. Yo escuché una entrevista donde el gerente había explicaciones de los altos recibos y algunos errores que decía que se habían cometido. Pero yo en ese programa manifesté una inquietud. O sea, yo decía, yo evidencié que la liquidación en el extracto 2 de los subsidios no corresponde al 10% que se me debe liquidar en subsidios, las extractas. Entonces, pues a mí han acudido muchas personas de diferentes barrios. Vea, ingeniero, ¿cómo le parece? Estamos en esta situación donde todo subió, la comida y todo eso y de represa los servicios públicos como nos han aumentado. Entonces, yo les digo, pues venga, muésteme el recibo, miramos a ver qué puede haber pasado. Y entonces hay evidencia de que el subsidio que le corresponde al extracto 2, que es el 10% de una sumatoria que ahorita miremos cómo se calcula, pues no está bien calculado. Y eso está en detrimento del bolsillo del usuario. Ingeniero, para mostrarle un poco a la comunidad y ponerla, digamos, en ese contexto, el extracto 1 tiene un subsidio del 50% y el extracto 2 tiene un subsidio del 10%. En estos momentos en pantalla vamos a mostrar uno de los recibos. Esa persona que vamos a mostrar acá en pantalla es una persona que nos dice, mire, me dirá, yo estoy preocupado porque el mes pasado, como se puede observar en pantalla, él pagó 78 mil pesos y esta vez el recibo le llegó por 97 mil 600 pesos. Como ustedes pueden ver en pantalla, es una persona del barrio El Rosario, de extracto 2, en consumo tuvo 34 metros cúbicos y él presenta lo siguiente, dice, mire, en acueducto, no sé si le parece, ingeniero, si empezamos a mostrarle a las personas cómo evidenciar esto. Volvamos acá un momento a acá estudio, por favor. Ingeniero, mire, él nos dice lo siguiente, hay que aclararle a las personas, ese subsidio se presenta en acueducto y en alcantarillado, ¿cierto? Entonces, mire, él en acueducto tuvo un consumo de 5 mil 806 pesos. No, el recibo tiene unos conceptos que es importante que los usuarios conozcan y vamos a mirar sobre qué se le pide el subsidio. Acá tenemos. El cargo básico. El cargo básico. Por ejemplo, ese señor que vive en el Rosario. Ese es extracto 2. Que es extracto 2, que es donde estamos evidenciando una liquidación no acorde con lo que corresponde. ¿Cuánto tiene de cargo básico? De cargo básico. En acueducto. En acueducto, 5 mil 806. Listo, tiene 5 mil 806. Sí, señor. ¿Y cuánto tiene de consumo? Básico. Básico. 14. ¿Es cargo básico o es cargo fijo, perdón? Cargo fijo. Tiene 5 mil 806 y en consumo básico tiene 14 mil 820. 14 mil 820. Hay que decirle a los usuarios que el subsidio se liquide sobre esto. Es la suma del cargo fijo más lo que corresponde al cargo básico, que son los primeros 13 metros cúbicos. Eso nos da 20 mil 626. 20 mil 626. O sea, sobre este valor, sobre el cargo fijo y el consumo básico, sobre la suma de estos dos, se aplicaría ese subsidio del 10%. El 10%. Listo. Entonces sería... El 10% de... 20 mil 6262 pesos. Sí, señor. El 10% de estos son 2 mil 62 pesos. Ese sería el descuento al cual el usuario de extractoros tiene derecho. Claro, en el recibo aparece, al extractor le aparece abajo en una casilla, dice subsidio o contribución. El subsidio es el extractor, entonces eso resta. Entonces le tendría... En ese recibo le tendría que estar restando 2 mil 62. Pero ¿qué es evidencia ahí en el recibo? Mire, así como ustedes lo pueden ver en pantalla, dentro de descripción, antes de valor neto, dice menos subsidio de contribución, dice menos 10%. Ahí, según la cuenta que nosotros hacemos, tendría que aplicársele un descuento de 2 mil 62 pesos. Pero este usuario solamente se le aplicó en acueducto, estamos hablando de acueducto, un descuento de 581 pesos. O sea, ahí es donde se evidencia este descuento que está haciendo la empresa, en ese recibo el extractor 2, cuando lo que tiene que descontar son 2 mil 62. Solo en este, en este ejercicio estamos viendo que hay casi 1 mil 500 pesos de más. Ahí estamos hablando. Que se le han descontado al usuario, y eso es en acueducto. Acueducto. Vamos para el cartarillado. El cartarillado también tiene el mismo subsidio. Cargo fijo. Miremos, al cartarillado, cargo fijo. Cargo fijo tiene 3 mil 773. 3 mil 773. Y de consumo básico tiene 11 mil 824. 11 mil 824. ¿Cuánto es la suma, Mire? Esa suma da 11 mil 824, nos da 15 mil 597. 15 mil 597. Esta es la base para calcular el subsidio. El 10% de 15 mil son 1 mil 559. El 10% que le tendrían que descontar por subsidio son 1 mil 559. ¿Cuánto le descuentan en el recibo? En el recibo apenas le descuentan 377 pesos. O sea, 377 pesos y le tenían que descontar 159, son casi 1 mil 100 pesos. Más, lo que traía este acueducto que eran 1 mil... 1 mil 500. Más de 1 mil 500 pesos. Sí, estamos hablando de alrededor de 3 mil pesos que le han dejado de descontar por algo que le corresponde a la empresa analizar. Esa era mi intención ese día, realmente, le dije al gerente, oh, se ha evidenciado algo en el extracto 2. Miren, a veces que están desmontando subsidios. Porque al hacer las cuentas, el subsidio no corresponde al 10%. Y yo lo manifestaba hablando del mínimo vital. Pero es que el mínimo vital lo tienen todos los extractos. El mínimo vital es para el extracto 1, 2 y 3. Lo que pasa es que al extracto 1, el mínimo vital, los primeros 3 metros, el subsidio es 100%. Pero el mínimo vital al extracto 2, pues es el mismo 10%. Sí, señor. Ese subsidio, esa era la inquietud que yo manifestaba. Para que revisaran de manera objetiva qué es lo que está pasando. Porque a las comunidades hay que ponerle atención. Si hay mucha gente que se está quejando, que le subió el recibo desmesuradamente, pues hay que buscar la causa. Entonces, ese era el espíritu de ese comentario. Ingeniero, quizás muchas personas dirán, no, pero es que apenas son 3 mil, 4 mil pesos en la factura. Pero es que este error se presenta en todas las personas de extracto 2, digamos, acá en el municipio. ¿Cuántas personas aproximadamente pertenecen al extracto 2? Vea, cuando uno empieza a mirar recibos que me llegan de Morales Duque, de San José, de Belé, de Rosario, que son extractos 2. Y uno ve la muestra y siempre están descontando los mismos valores en el subsidio. Y dice, no, aquí hay un error. Y este error es generalizado en el extracto 2. ¿Saben cuántos son los usuarios del extracto 2? Son la mayoría. De Santander de Kirchab. Los usuarios del extracto de Santander. Si el kirchab tiene en este momento 20 mil usuarios, suscriptores, que digan, los del extracto 2 son casi el 50%. En este momento deben haber 9 mil 200 suscriptores del extracto 2 que hoy están siendo afectados. Porque el cálculo del subsidio no corresponde realmente a lo que debería corresponder. Y ustedes, si son 9 mil 200 usuarios, y el subsidio depende del consumo, o sea, aquí puede ser en este recibo, en este recibo puede ser 5 mil. En otro recibo que tenga más consumo, pues puede ser 10 mil. En otro puede ser 20 mil. Porque el subsidio se calcula de acuerdo al consumo. Y si hacemos la cuenta, pues muchas personas dirán, no, pero es que apenas son 3 mil, 4 mil pesos. Pongamos alrededor de 4 mil pesos. Que sean 9 mil 200 usuarios por 4 mil pesos que se le están cobrando, se están dejando, se están facturando alrededor de 36 mil, 36 millones 800. Eso es plata. Claro, no, y lo que yo llamo la atención, o sea, yo veo que la institucionalidad no está respondiendo a una queja, a una manifestación de los usuarios. Y hablo de la institucionalidad en todos sus sentidos, o sea, nosotros tenemos, listo, la empresa, en Quilichava. Tenemos el municipio. Tenemos personería. Tenemos consejo. Tenemos vocales de control. Pero, ¿quién escucha a la gente para resolver estas inquietudes? Aquí el que está haciendo el control social en todas esas medias producciones, donde alerta una cosa, y lo que me llama a mí la atención es que no tome esto con toda la seriedad que se debe tomar, y la objetividad. Mira, porque si el jueves se manifestó una inquietud, donde se alertaba que algo estaba pasando en el extracto 2, pasó viernes, sábado, domingo y lunes, y la gente no pasó nada en la empresa, no han hecho ninguna revisión, y la gente le siguen recibiendo su recibo como si hubieran liquidado bien. El llamado a la empresa es, miren a ver qué está pasando, porque ya hay usuarios que han pagado, y eso está mal liquidado. Y si el error son de los 9200 usuarios, ¿vamos a esperar que todos paguen? ¿O vamos a sacar un comunicado y vamos a alertar a la comunidad de A? Usuarios, hay esta situación, ¿qué vamos a hacer con los que ya pagaron? ¿Qué vamos a hacer con los que no han pagado? Y es una situación que le corresponde, en una empresa seria, analizar objetivamente y darle una respuesta ante una queja generalizada. Porque aquí se quiso presentar que no, pues que eso se veía, que habían aumentado el IPC, el poder adquisitivo, que entonces había que poner las tarifas del 5.6%. Pero aquí el error de esa evidencia es más estructural, tienen que ver qué pasó, que están liquidando al estrato 2 un subsidio que no corresponde. Si ustedes ven todas las razones del estrato 2, aparecen descontando el subsidio en el acueducto 581 y alcantarillado 377. Mire, ingeniero, aquí la invitación es a las personas de Santander de Aquilichao, a las personas de estrato 2. Cojan su recibo. En su recibo va a aparecer una descripción, no sé si en pantalla podemos ponerlo por ahora. Aparece descripción, acueducto, alcantarillado. Debajo de descripción hay algo que se llama cargo fijo. Y enfrente tiene el valor de ese cargo fijo. Más abajo dice mínimo vital, después aparece consumo básico. Ese consumo básico enfrente también tiene un valor. Usted como usuario de estrato 2, tiene derecho al 10% de descuento en su factura de la sumatoria, tanto en el cargo fijo como en el consumo básico. Pero si usted evidencia más abajo, donde dice valor neto, dice menos subsidio, se va a dar cuenta que solamente le están aplicando el 10% de descuento sobre el cargo fijo, más no le están aplicando el descuento sobre el consumo básico. Si usted evidencia esto en su factura, tanto en acueducto como en alcantarillado, que es donde usted tiene derecho a ese 10%, pues ahí se puede evidenciar que si no se le está a usted, que usted no se le está aplicando ese 10% de descuento al cual usted como usuario tiene derecho. Ingeniero, para ir finalizando, ¿qué sería lo correcto de hacer en este caso con las personas? Un usuario que diga, mire, a mí tampoco me están aplicando ese 10%, ¿qué debe hacer la persona? ¿Cuál sería, digamos, el lineamiento que debe seguir? Vea, lo primero era como lo advertía Salmeida, primero, la gente del extracto 2 verifique sus residuos. La gente del extracto 2, Morales Duque, San José, Betania, Rosario, Belén, son la mayoría de Santander. Verifiquen sus residuos, primero miremos que seamos extracto 2. Y verifiquemos, donde dice subsidio en el recibo, y aparece nomás descontando 580 pesos, 81 pesos en acueducto y 377 en alcantarillado, ¿cómo que es? 377. No le están liquidando el subsidio que corresponde realmente al recibo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Entonces, si esta es una situación generalizada, el extracto 2 sumado menos 9 mil usuarios, la empresa tiene que atender el reclamo, hacerle el descuento, y en este momento, pues, todavía no han pagado. Pues con los que han pagado tendrán que devolverle. Tienen que sacar un comunicado diciéndole, porque ya queda muy difícil decirle que recoja toda la facturación del reclamento 2, o sea, ¿qué va a hacer ante esa situación que se presenta y que no tuvo su debido análisis en el momento para hacer una precrítica, para mirar a ver qué es lo que está pasando? Porque hay muchas formas de enterarse. Uno, ¿qué pasa con la facturación? Si subió el 5.6, pero uno tiene una referencia, ¿cuánto facturé el mes anterior? Le subo el 5.6 y eso me da una referencia de cuánto me tiene que dar la facturación para el otro mes. Si estuvieran comparando esto, se habían dado cuenta que esta facturación debe estar muy alta en relación con la que tenía, y ahí se habían dado cuenta que algo estaba pasando. Entonces, yo no creo que la causa, el gerente decía cuántos reclamos habían habido en relación a... 170 y algo que se han presentado. 170 y algo, y hablaba de medidores, pero la causa estructural, de la inconformidad de la gente es eso. Mira que precisamente muchas personas decían, no, pero es que ese aumento no solamente se presentó en el barrio por venir, acá en Morales Duque también presentamos la misma situación, y ahora pues se está evidenciando que digamos ese aumento que sufrieron muchos de los usuarios es porque no se les aplicó este mes en esta facturación, no se les aplicó por completo ese descuento. Solamente el descuento lo aplicaron en el cargo fijo, más no lo aplicaron en el consumo básico. Entonces, como les decíamos, si usted es de Strato 2 y quiere verificar si le aplicaron o no, váyase a su factura, revise el cargo fijo, cuánto le da eso, cuánto le da el consumo básico, y en el total de esa suma, tanto en acueducto como en alcantarillado, le tienen que haber aplicado el 10% de descuento. Pero, en la mayoría de las facturas, en todas las que a nosotros nos llegaron, no se aplicó en su totalidad, solamente ese 10% lo aplicaron sobre el cargo fijo. El llamado acá, que se está haciendo a la empresa, en Quilichao, al gerente de Baclet, es que revise el sistema, que revise el tema de facturación, y si se ha presentado otra anomalía, como la que se presentó en el barrio por venir etapa 2, pues se dé a conocer a la comunidad, porque, haciendo cuentas alegres, son cerca de 37 millones de pesos. Entonces, pues, este tipo de errores no se pueden seguir presentando en la comunidad, porque quienes pagan los platos rotos son los usuarios. Acá, no es como se daba a conocer el gerente en CQC, que decía que era comentarios malintencionados, que se quería generar un mal ambiente, no. Acá lo que queremos es darle claridad a las personas, porque son muchas las denuncias, sobre el alto costo que se viene presentando en el tema de la facturación. Aquí podemos encontrar una de las causas. Entonces, la invitación es, si hay un error en el sistema, pues, que den a conocer a la comunidad, mire, si se presentó un error, y lo vamos a corregir, tal cual como lo hicieron en el barrio por venir etapa 2. Ingeniero, mensaje final para la comunidad. No, el mensaje final es que este control social lo tenemos que hacer todo. Yo resalto la queja que se hizo conocer a través de Almeida y la atención que le colocaron, pero no aprecio mucho la explicación que se dieron en un momento dado, porque eso no solucionó nada de fondo. Hay que buscar las causas, porque cuando la gente se queja, y esto se lo transmito a el que está al frente de una responsabilidad tan grande como es garantizar una calidad de la facturación a los usuarios, busquen las causas estructurales, escuchen a la gente, miren a ver qué es lo que está pasando. No actúen con esa soberbia como si todo el mundo lo estuviera atacando y demeritando la gestión. Hay que mirar qué es lo que está pasando. Y a los vocales de control, en Quilichao debe haber dos vocales de control haciendo parte de la ruta directiva de Quilichao. Los vocales de control están para defender a los usuarios, para mirar a ver que realmente en la empresa se cumplan todas las cuestiones para que las facturaciones, los reclamos sean atendidos en su vida oportunidad y de una manera convincente también. Bueno, televidentes y seguidores, ya lo saben, la invitación es para cada uno de los usuarios de los estratos a que vayan, coja su factura, la de este mes, porque el error se presentó en la facturación de este mes y revise si le aplicaron o no le aplicaron ese 10% de descuento de los estratos al cual ustedes tienen derecho. Si no se lo han aplicado, pues puede dirigirse hacia la empresa para ver ellos qué respuesta le dan sobre esa anomalía. y la invitación a las directivas, a la gerencia de El Quilichao también es revisar los casos que se han presentado y pues brindarle una solución así como se brindó la solución al barrio por venir etapa 2, pues brindarle una solución o una respuesta oportuna a todas las personas de estrato 2. Agradezco a todos ustedes por su sintonía y recuerden, yo soy Almeida. Agradezco